Soy Pandi Patas. Soy el mejor amigo de peluche de Gabi. ¿Quién es Gabi? ¡Soy yo! Soy Gabi. Gracias por la presentación, Pandi Patas. Gabi y Pandi tienen una amistad increíble. Van juntos como bebe caja y artesanías o pastelillo y hornear. Tienen la forma más gatástica de decir hola, con ataque de abrazos. ¡Ataque de abrazos! ¡Pandi, tú das los mejores abrazos! ¡Ataque de abrazo de helado! ¡Con chispas! Tus abrazos son muy dulces, Pandi. ¿Les gusta vivir aventuras juntos como cuando se sumergen en el océano? Debemos hablar con el pulpo gigante. ¡Escurrigato! ¡Cómo me alegro de verte! ¡O cuando van a la gatósfera! ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¡Mira el planeta de estambre! ¡Una luna de limpia pipas! ¡Y un planeta pastelillo! ¡Sea a quien le encantaría! A veces se encuentran con algunos problemas, pero siempre son un equipo que resuelve los problemas. ¡Lo hemos intentado todo y no he podido curar tu hipo! Pandi, no hemos curado mi hipo, aún. Y sí, hemos intentado muchas cosas, pero aún nos falta intentar otras opciones más. Si nos detenemos ahora, nunca encontraremos una cura. ¡Lo sé! ¡Oye, contigo a mi lado, sé que podemos hacer esto! ¡Ven aquí! Celebran su amistad comiendo un bocadillo, organizando una fiesta de baile. ¡Un bocadillo en mi bolsito! ¡Yam, yam, yam! ¡Un bocadillo en mi bolsito! ¡Yam, yam, yam! ¡Un bocadillo en mi bolsito! ¡Si tú tienes mucha hambre, puedo compartir! ¡Es lo que me gusta hacer! ¡Tal vez te guste también! Gabi y Pandi siempre están ahí el uno para el otro, pase lo que pase. ¡Ven, tengo! ¡Gracias, Gabi! ¿Qué más podemos decir? ¡Son los mejores amigos de siempre! Para ver más de Gabi, Pandi y el resto de los gatos de Gabi, no te pierdas la casa de muñecas de Gabi, ahora en streaming por Netflix.